Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos al canal de cientosjuegos.com El único canal en donde encontrarás los mejores juegos y el mejor contenido de la red Mi nombre es Eduardo Mendoza y el día de hoy te voy a enseñar a jugar un estupendo juego que me da por nombre Cubotrones, para jugar este fabuloso juego lo único que debes de hacer es dirigirte a la V.O.R.L. que te estaré dejando una descripción de este video Una vez entres allí vamos a esperar unos cuantos segundos a que este fabuloso juego cargue Ok, una vez cargado el juego te ha de aparecer una pantalla como la que estamos viendo a continuación donde vamos a dar un play Una vez allí nos ha de aparecer una serie de niveles en donde debemos empezar En el nivel 1 para posteriormente desarrollar los niveles que ya me he adelantado a los niveles Pero vamos a empezar desde el principio Con cada clic en el nivel 1 y de comienzo nos va a aparecer un ejemplo de cual es la trama O cual es el sistema de este fabuloso que tenemos aquí para continuar Y lo que debemos hacer es llevar el cubo hacia su destino final de esta máquina Vamos aquí al siguiente nivel para pasar el nivel Le damos el cubo a su destino final Ok, esa es la trama del juego Un juego muy entretenido, muy recomendado para pasar un rato muy agradable Ok, se trata de llevar el cubo hacia su destino final de esta máquina Este juego es ideal para todas aquellas personas que están Que quieren empezar un rato bien agradable Que mejor forma de disfrutar de un juego Sientounjuego.com Esto es todo por ahora Se despido Eduardo Montosa Nos vemos en el próximo video tutorial Chao ¡Gracias!